... Y como lo decíamos cuando empezamos a anunciar el programa con los chicos de Y arriba quemando el sol la charla primera, la primera nota en este programa de hoy, el 101 tiene que ver con la situación política en América Latina a partir de las elecciones que se van a dar el día de mañana en ese país se polariza claramente entre dos candidatos que representan modelos totalmente distintos, pero además se abre todo un debate y una discusión que nos parece muy interesante, más allá de la propia elección aunque es mucho lo que está en juego por supuesto para hablar de este tema es que estamos comunicados vía internacional con Carmen Diniz, ella es integrante del Movimiento de Trabajadores Rurales sin tierra y coordinadora del capítulo de Brasil del Comité Internacional por la Paz, la Justicia y la Dignidad de los Pueblos y coordinadora como bien decíamos del Comité Carioca de Solidaridad con Cuba Así es, gracias Marians, eran muchos títulos La saludamos con mucho cariño y agradeciéndole profundamente su participación en este programa, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Carmen, muy buenos días mi nombre es Olivia Roburzen y estoy junto a Marians Monzón para ligar mi amor Bueno, buenas tardes aquí, creo que es la misma hora que Buenos Aires, que Argentina que son las 12 y 15 Así es, coincidencia Y gracias por me invitar yo creo que es un asunto muy importante yo voy a hablar en portuñol Está muy bien Se entiende, creo Sí, sí, sí Es que yo costumbro decir que es el futuro de la América Latina es el portuñol porque nosotros tenemos que nos entender así con portugués y con español entonces es nuestro futuro Bueno, como tú dijiste ahí en el principio es una elección aquí en Brasil mañana histórica muy importante porque estamos con dos dos tipos totalmente diferentes dos ideas totalmente diferentes tenemos una situación en Brasil que yo creo que todos ahí saben que no es fácil nosotros tenemos ahora 33 millones millones de personas con hambre y eso creo que es lo más importante nosotros no sabemos nosotros de la clase media no sabemos lo que es la hambre sabemos lo que es tener ganas de comer y vamos en la cocina abrimos el refrigerador y algo hacemos ahí encontramos ahí entonces nosotros no sabemos lo que es la hambre es una cosa muy triste es una cosa muy fuerte y que nadie debería pasar por eso en un país como Brasil que tiene tierras férteis que tiene un tamaño tan grande entonces yo costumbro decir así si Lula gana y va a ganar mañana en la primera vuelta para eso estamos trabajando muchísimo ustedes deben saber que el movimiento sin tierra está de cuerpo y alma en esa campaña porque sabemos que es la democracia o la civilización en contra la barbarie porque es eso que estamos viviendo tenemos a pesar de eso além de eso allá de eso 120 millones de personas con inseguridad alimentaria o sea la persona come hoy pero mañana mañana no sabe se va a comer por la noche no sabe se va a comer y si en un país de ese tamaño es inadmisible porque no es solamente por el agronegocio o el agrobusiness no es solamente por eso porque se puede tener el agro y la agricultura familiar o sea se puede conviver los dos pero el presidente que tenemos hoy desgraciadamente no se preocupa con eso y yo costumo decir si Lula gana y va a ganar y saca esas personas de la hambre para mí que soy clase media que no sé lo que es pasar hambre ya vale mi voto por eso no es solamente por eso que es una cosa muy importante son 33 millones con hambre son tres veces la población de Cuba por ejemplo son tres veces no es poca cosa son muchas personas y no estoy falando de la violencia que por ejemplo contra los indígenas creció con con ese presidente que está ahí y que no vamos quitar con él creció 150% las muertes de indígenas porque él dice en su campaña antes de ser presidente que los indígenas no tenerían ni siquiera un centímetro de tierra en su gobierno él dice que sus hijos jamás no viarían con una negra porque son muy educados o sea amenazó una parlamentaria aquí brasileña de no la violar porque es muy feia entonces así tenemos toda una una gama de cosas de todo de mal que tenemos en el mundo o sea una persona misógina que no que odia las mujeres que odia los negros que odia los indígenas y que odia todo y que bate continencia no sé cómo se fala eso en español bater continencia es una cosa militar que el hombre sabe se hace por la bandera de su país Bolsonaro hizo eso en Estados Unidos por la bandera estadounidense entonces así no es una una elección una elección sencilla es una elección muy que va a ser un divisor de aguas como se dice que va a ser una división no es una elección para presidente es una elección para decir quién son los brasileños con respecto a esto Carmen Dines es con quien estamos dialogando integrante del movimiento sin tierra de Brasil cómo se vive hoy el ambiente este sábado hoy quiero decir hoy sábado cómo está el ambiente cómo está la situación cómo se vive esta cuestión hablando de toda la violencia que viene de todos estos años con el actual presidente y en segundo término mañana a partir de mañana en el caso de que se dé el presagio tuyo ¿cuáles serían las primeras medidas o cuál te parece que sería el avance por parte de Lula diríamos el cambio que Lula va a asumir en Brasil bueno empieza en enero de 2023 en primero de enero que es la posesión de Lula y lo que puede hacer puede ser muchas cosas primero tenemos la cuestión como le dice de los indígenas que Lula ya dice que va a crear un ministerio de los pueblos originarios o sea los quilombolas y los indígenas esencialmente eso es muy importante porque si tú crias un un ministerio y le da ese ministerio a manejar un indígena eso tiene un simbolismo muy grande y entonces los los que están ahí los garimperos que están en la mineración que son los que violan las indígenas por ejemplo eso va va a funcionar como un freno es claro que Lula no es un mágico no va a cambiar todo de una sola vez pero hay el simbolismo de las cosas ahora hoy como vivemos aquí te digo que hay hay una polarización todos dicen eso siempre hubo polarización siempre hay dos que están más votados más indicados para la presidencia pero de esa vez la polarización involucra armas sí eso es el peor porque vemos ahí en los periódicos todos los días alguien que bueno la polarización es así ellos tienen las armas y nosotros tenemos los cuerpos es eso porque no es igual no tenemos armas y no queremos tener armas y entonces así muchas personas están con miedo hicieron una encuesta respecto de los coches que no tienen patente sí la chapa en los coches de Lula ¿por qué? porque tienen miedo que su carro su coche sea quebrado sea en fin hay un miedo de esas personas una creación del terror digamos del poder del bolsonarismo Carmen además del nuevo presidente obviamente también se eligen cargos legislativos se eligen diputados una nota que estaba leyendo significaba que puede haber un cambio en lo que fue la hegemonía la dirección del ámbito legislativo en los últimos tiempos donde los sectores empresarios tuvieron hegemonía que puedan ingresar más mujeres que puedan ingresar más sectores populares incluso los afrodescendientes que han tenido quejas muy fuertes contra la política en este último tiempo piensa que puede pasar con esta elección y que se puede generar un nuevo tipo de representación amén del triunfo de Lula bien, eso es lo que deseamos y eso es lo que hace falta para nosotros porque Lula no va a manejar la política solo va a tener que contar con los parlamentarios para aprobar las cosas que, en fin algunas cosas no todas pero en algunas cosas grandes cosas el parlamento hay que bueno tenemos tenemos ahora desde la última elección en 2018 tenemos la peor el peor parlamento de la historia de Brasil que es la bancada que llamamos la bancada es la cantidad de personas así en lo mismo bot que es la bancada que llamamos aquí de BBB como si fuera el Big Brother es así la bancada del boy o sea ganado del boy de la Biblia sí, ganado sí boy de la Biblia y del otro de B bueno son tres B y la violencia con las balas digamos sería el tercero de la bala es eso gracias por la bala el boy de bala y de Biblia y entonces así los neopentecostales están ahí haciendo sus campañas por el actual presidente diciendo que van las personas que no votan en él y en ese hombre van para el infierno o sea no hay como tu argumenta contra argumentar una cosa tan metafísica tu vas a decir o que no si tu votas en Lula vas para el paraíso no es muy difícil no sé o que va ocurrir creio que vamos tener más mujeres pero hay que ver que tipo de mujeres porque Margaret Thatcher también era claro claro entonces así no basta que sea una mujer no sé aún cómo va a quedar la composición del parlamento claro que queremos que sea la más progresista posible Brasil a Brasil hace falta un poco de progresista pero yo creo que una de las cosas ya está terminando la entrevista no de un par de minutitos más tenemos tranquila porque yo quiero yo creo así que una de las cosas más importantes de la elección de Lula es la los vecinos o sea es la relación que podemos tener con Venezuela con Cuba con con Nicaragua con ahora con Colombia con Argentina con Boric que sea pero así tenemos que nos unir América Latina es el único continente en que tú ves claramente que hay una resistencia una resiliencia en contra los impérios digamos así entonces así es Brasil Brasil es muy grande un presidente estadounidense una vez dice para donde for Brasil va a América Latina yo no creo que sea tan importante así pero el fato es que podremos tener una relación Venezuela volver por ejemplo al Mercosul son cosas muy importantes para nosotros todos de la patria grande que tiene ese es el objetivo precisamente y por eso es que es que desde este programa apostamos al triunfo de Lula Manía pero también a que este triunfo esté teñido de esa voluntad que usted nos decía Carmen de esa voluntad de militante de cambiar las cosas de unir a la patria grande de enfrentar al imperialismo y de construir una realidad distinta para nuestros pueblos que es la obligación que tenemos como pueblos nosotros como militantes y que le debemos exigir a nuestros estados a nuestros gobiernos le agradecemos mucho una pregunta más ah una preguntita más Carmen ¿dónde estás? en Brasilia en de San Pablo en Rio de Janeiro ah no porque hoy hoy Lula recorre Sao Paulo tengo entendido ¿no? ahora a la tarde me parece que hoy va a varios lugares porque es el último día de la campaña entonces me parece que viene incluso en Rio de Janeiro yo no sé cómo aguenta más que 77 años ese hombre es un joven joven de 77 con ganas muchísimas gracias Carmen por tu participación en este programa seguramente te estaremos comunicando y consultando nuevamente gracias y gracias a ti suerte para mañana suerte para mañana y fuera Bolsonaro fuera Bolsonaro gracias a ti gracias a ti Gracias.